GATICA Bueno, ¿van a tomar mate? ¡Vamos! Cuando me dijo Gatica yo le dije pero peleaste con un monstruo Nada, la aparición de él en los créditos de la película de Gatica ¿La viste? Y él aparece ahí Uno piensa en Vox como esta cosa de púgiles y seres malos y animales que se pegan y que se matan Y cuando la feria se instaló ella estaba acá Él vendía los cafés, factura y con lo que él vendía acá educaba a los hijos Es un nada más algo muy pesado de llevar, algunos dicen que es el crimen perfecto matar a una persona y salir al suelo ¿Qué pasó? ¿Murió ese muchacho? ¿Murió en la pelea? Murió como son cerebrales pero no conmigo Ah, ¿tú? Papá No conmigo No conmigo